Bueno, mira, se llevaban 50 sillas, las del club, que son sillas plásticas. Luego después penetraron a la escuela, se llevaban una neverita, pero no pudieron tirar por las paredes porque tienen malla ciclón, ¿tú entiendes? Tienen malla y fue imposible yo llevar eso. Y los guayas eran caíces públicas de aquí, caíces pertenenciales. Entonces los detuvieron a ellos, les preguntan qué buscaban, y por eso no se llevaron las neveritas de la escuela. Pero ellos la dejaron tirada ahí en el suelo. No, no, pero eso no. Pero los guayas más o menos saben quiénes son. Ellos se han metido una vez, se llevaron una campana, pero la campana nosotros la encontramos. Dos veces, dama. Porque tú sabes que ya la iglesia la tienen de relajo la tiene en la iglesia. Y ellos también saben quiénes son, para que tienen miedo de publicarlo. Pero yo les digo a ellos, el que va aquí, yo voy a dar con ellos, porque yo no relajo, ¿tú entiendes? Y ellos penetraron. Mira, mira la muestra ahí. Ahí está la muestra. Cuando ellos penetraron, así como se tiraron las 50 sillas que se llevaron de aquí del club. Y no pudieron llevar la neverita de la escuela, porque unos guardias que iban pasando una jipeta lo detuvieron, y es que qué buscaban ellos, y por eso no se la llevaron. No, la policía no, trajelo, que ellos no vienen. ¿A buscar qué? ¿No entiendes? Pero ya nosotros más o menos tengamos pistas de los ladrones quiénes son. Acceso Periodismo Sin Límites Canal 58 Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias!